Y mañana jueves la administración municipal llegará a la comuna número 3 con su jornada despacho al barrio. Allí llegará el alcalde con todos los secretarios de la administración municipal a atender todas las necesidades de esta comunidad. Para este jueves la administración municipal de Arauca realizará nuevamente la jornada despacho al barrio, esta vez en la comuna número 3 del municipio de Arauca. Allí se brindará una brigada de salud por parte de la alcaldía. Bueno nosotros como administración municipal estaremos como bien ha sido la directriz de nuestro señor alcalde, zona rural y zona urbana. Este turno le tocó aquí a la zona urbana, vamos a estar en la comuna 3 en la cancha del 12 de octubre con una jornada de atención primaria en salud donde llevaremos todos los servicios que la administración ha estado llevando, articulado con las IPS prestadoras y APB del municipio de Arauca y a su vez se ha invitado a todas las instituciones que hacen parte en el municipio de Arauca. El secretario de salud municipal de Arauca César de la Hoz dio a conocer qué servicios de salud se prestarán en esta comunidad durante la jornada. Nosotros estaremos atendiendo servicios de medicina, odontología, psicología, aseguramiento en salud, vacunación que es muy importante porque tenemos aún población sin vacunar en ese sector. Estaremos con una oferta de servicios institucionales también donde se han invitado a instituciones como el SENA, Confiar, Enelar, ICBF y las instituciones policía, armada, ejército. Esto es una oferta institucional como el señor alcalde habían tenido y llevárselo a su comunidad en general. El funcionario manifestó que la jornada de despacho al barrio se cumplirá mañana 31 de marzo en el barrio 12 de octubre de la comuna número 3. Será este jueves, este jueves estaremos ahí en la comuna 3 recalcándole a la comunidad que asistan y que se beneficien de todos los servicios y toda la oferta que la administración municipal y que las instituciones que se han articulado para esta actividad llevan. Es muy importante esa apreciación de que ellos aprovechen, que aprovechen todo lo que le llega a su comunidad para que puedan de una u otra manera poder satisfacer las necesidades que en su momento tengan con cada una de estas entidades. También se aplicarán dosis de la vacuna contra el COVID-19 en este sector de la capital araucana. Sí, claro, allá llevaremos el servicio de vacunación, eso es muy importante. No solo COVID, también vamos a llevar esquema regular y sarampión rubiola. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, llegará con sus secretarios a la comuna 3 a atender toda la comunidad y necesidades de esta comuna.